El usuario de Daniela Valero es cortesía de Love, y Love lo encuentra usted ahí en el centro comercial, las misiones, interesante, ¿eh? Oye, oye mi Dani, yo sé que estás bien contenta, mira, hasta la voz se te fue, se te fue la voz, sé que me le digo por qué se le fue la voz, pero es que para todas las damitas, como Dani lo exigió, últimamente quieren como que ver más caballeros, de pronto pasamos notas de mujeres semidesnudas y demás, pero bueno, para usted damita que está en casa, ¿sabe qué? Para nosotros es un orgullo tener invitados especiales, y es que vamos a darle la bienvenida, el día de hoy se encuentra un modelo orgullosamente mexicano, él es mexicano, y su nombre es Luis Díaz, a ver Dani, ¿ya te regresó la voz o no? Ya, me regresó la voz, ahora sí. ¿Ya te regresó? Le queremos dar la bienvenida y queremos recordarle que bueno, pues toda la semana nuestra producción trata muy bien a los caballeros, entonces nos pusimos en huelga a las chicas del cafecito, o sea, bueno, pues tipo algunas de las que se la hagamos aquí, y por fin nos hicieron caso, y bueno, pues este viernes será de damas, así es que bueno, pues nos da muchísimo gusto presentar a este guapísimo modelo que viene y visita a Ciudad Juárez, él es Luis Díaz, nuevamente un aplauso chicos. Así es. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, así es, Luis Díaz cuenta con 21 años de edad, y bueno, es un joven modelo, estás reconocido a nivel internacional como modelo, pero el orgullo para nosotros es que eres mexicano, y que estás representando ciertas marcas de traje de baño a nivel internacional, por eso es que estás aquí, por eso es que hemos decidido invitarte, porque finalmente, como estamos en el mes muy mexicano, mexicano, estamos con los que estás aquí. Y Luis, bueno, le damos la bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por haber invitado a su programa, y como dices tú, el orgullo de ser mexicano y la oportunidad de presentar marcas internacionales es lo que más me llena de orgullo. Oye, Luis, ¿ya conocías Ciudad Juárez? No, muy bonita la ciudad, y vaya que soy de Aguascalientes, no soy de por aquí cerca, y me han tratado como en casa, me siento muy bien, y la verdad, muchas gracias. De maravilla. La gente de Juárez, bueno, pues es cálida. Y el día de ayer tuvieron un photo shoot, y bueno, vamos a verle a continuación las imágenes con Milo 800, que también nos acompaña por aquí, un gusto y un saludo para Milo. Un saludo, Milo. Excelente fotógrafo. Y vamos a ver las imágenes que, bueno, pues se tomaron el día de ayer. Platícanos acerca, bueno, pues de esta experiencia que estás haciendo aquí en Ciudad Juárez. Ay, Dios mío. A ver, platícanos. No, pues vine a retratar varias campañas, tanto del Paso como aquí en Juárez, pero pues aquí está mi fotógrafo, Milo 800, y es aquí donde acudo a las locaciones. Vamos a retratar en lo que son las wet sands, en las dunas de Zamalayuca y el centro del Paso. Esta es una marca brasileña, ropa interior, que se va a distribuir en Estados Unidos y en México. ¿Cómo surge, Luis, cómo surge la idea, o cómo se acercan hacia ti para hacerte la invitación y ser parte de esta marca internacional que, bueno, padre, ¿no? Brasil, un país tan maravilloso. Pues gracias a mi manager, que también es mi fotógrafo, Milo 800, pues él se ha encargado de buscarme. Él se ha encargado de hacerme, pues como quien dice, los contactos y todo eso. Lo buscan a él por su gran trabajo y pues ya él recurrió a mí, gracias por tomarme en cuenta. Y todo eso me hace sentir muy halagado. Llegaste el día de ayer, esta visita, bueno, pues es exclusivamente para esta sesión fotográfica. Ahí podemos ver las imágenes, qué guapo, Luis. Qué buena marca, qué buena marca. A ver, entonces, quiero pensar que Dani se está fijando en el color, en la marca. Se queda muy bien en la manita, ¿verdad? Por el retorno te estás fijando nada más, ¿verdad? Claro que no. Oye, la gorra es muy interesante. Mira, el color rojo te queda bien. Yo quiero saber por qué Dani ahorita, afuera del corte, le preguntó a Luis que si vendía chicles. Ay, qué gracia. ¿Cómo estás que eso? Mira, estamos viendo ahí a Milo 800, que bueno, pues como les repetimos, excelente fotógrafo. Y bueno, pues qué padre que se hagan estos proyectos de calidad. Y que bueno, pues siendo una marca de ropa, es brasileña, ¿verdad? Sí. Bueno, que sea internacional, vengan y se tomen aquí estas fotos en Ciudad Juárez, con ustedes en Ciudad Juárez. Estamos viendo ahí parte de tu trabajo. ¿Qué es lo que has hecho en este momento, Luis? Mira, he trabajado para varias revistas. Afortunadamente he tenido la oportunidad de tener editoriales en revistas en Estados Unidos, portadas aquí en México y como diversas campañas te digo. Esta es una de las varias que vine a hacer a Juárez. Vine a hacer varias campañas, tanto de ropa casual, invierno y en trajes de baño. Mira la alberquita, me gustó. Sí, qué rica la alberquita. Sí, qué padre la alberca, claro. Yo creo que es la mejor área para tomar fotos, ¿no? En una alberquita porque así es relajado, a gusto. Mira, ¿sabes qué es lo interesante? Que todo esto, además de la producción del calendario 2013, apoyará también, esto es interesante, apoyará y beneficiará algunas fundaciones altruistas de México, principalmente trabajando en ambos proyectos. Por ejemplo, con el fotógrafo Milo 800, que Milo también sabemos que se da una función muy interesante y eso es lo padre, ¿no? Cuando talentos se unen, finalmente yo creo que sí se logra el éxito que tanto se desea y en este caso con el fotógrafo Milo y en tu caso un modelo internacional, reconocido en el modelo internacional, orgullosamente mexicano, Luis Díaz. Bienvenido a Ciudad Juárez. Muchas gracias. Una vez más, bienvenido al programa Alcanzito de la Mañana. ¿Qué quieres hacer? A ver, ¿qué quieres hacer? Quiero aquí, mira, estoy aquí recibiendo las peticiones de Facebook, las señoras, las mujeres lo están pidiendo. Eso, qué bonitas imágenes tenemos, pero bueno, pues tenemos aquí a Luis en vivo. Entonces, Luis, la gente quiere que, bueno, pues te quites la camiseta. No, quítasela. No soy yo, no soy yo, créanme que no soy yo, pero bueno, pues vamos a ver. Mira el micrófono, aquí lo arreglamos. En el collar, ahí me va. Aquí lo arreglamos rápidamente. Está ahí, no pierdes el tiempo, ¿verdad? No, no es por mí, es parte de mi trabajo, lo siento, pero bueno, esa petición del público. Mira nada más. Muy bien, ¿usted qué dice? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? No, te digo. Oye, Luis, ¿eres tímido? Porque estoy diciendo que se fuera tímido, ¿eh? No, es que, digo, mucha gente piensa que llegar a un cuerpo así, digo, es difícil, pero es más difícil mantenerse porque es mucho esfuerzo, mucha dedicación. Claro. Y sobre todo, yo digo, la disciplina es lo más importante. Bueno, pues saludos para las amas aquí de cafecito, saludos para Gaby porque está ya muy contenta. Sí, por Dani fuera empezaría la entrevista de nuevo, pero bueno, nos tenemos que ir, vamos un corte. ¿No te quedas con nosotros? ¿Te quedas con nuestro programa? Vamos un corte y regresamos. No, no se vaya, tenemos más aquí el cafecito de la mañana. Tranquila, Dani, tranquila.